Una mezcla de princesa y guerrera Inspiración, belleza y talento Altagracia Ugal de Mota es compositora y cantante de nuestra música regional mexicana Hoy está con nosotros en la mejor birria de México, La Polar Somos 360 Digital Estamos aquí para promocionar tu dueto con Paquita La del Barrio Pero queremos comenzar la entrevista conociendo un poco más de cómo era tu vida cuando eras niña Cómo era mi vida cuando era niña Fui una niña muy feliz, muy inocente Una niña que tuvo sus sufrimientos, pero también sus alegrías Una niña muy amada, mi madre me cuidó y me amó mucho Fui petona y siempre todo mi vida he sido muy artista en el sentido de que bailaba, cantaba, componía mis canciones desde muy niña Y cuando descubriste que te querías dedicar completamente a esto Me dices que siempre quisiste estar en el mundo artístico Sí, a los cuatro años a mis papás, yo voy a ser artista, obviamente me tiraron a... Bueno, y ahora, ¿qué dicen? Pues ahora ya saben que soy una loca, pero con una profesión Bueno, cuéntanos, cuéntanos de tu dueto con Paquita La del Barrio, El Consejo Estoy muy feliz de que esté pasando todo esto, que esta canción que puede alegrar muchos corazones, que puede distraer, que puede preservar el folclor mexicano, si el universo me lo permite Y con mi humilde aportación al género de la música popular mexicana Creo que para mí es un honor, un honor pertenecer al pueblo, ser del pueblo y cantar para el pueblo Y con una artista también del pueblo, con el alma más amorosa y más del barrio Que no hay nadie así como Paquita La del Barrio Entonces, estoy feliz de compartir una obra con ella y llevársela al público Ese es mi consejo en esta aventura ¿En qué se inspiraron para crear esta canción? Bueno, realmente como compositora, mi inspiración directa fue la personalidad y el estilo tan peculiar de Paquita De cómo se refiere a los hombres crueles, a los hombres que maltratan, a los hombres malos Porque si te fijas, ella no le encanta golpear a todos los hombres A los buenos los trata muy bien y a los malos los trata, como ya hemos visto, de inútiles, de ratas de dos patas Sí, ya sabemos Mira, y también estuve leyendo que el video ya está listo, que lo grabaron antes de la pandemia Cuéntame cómo está el video, leí que lo grabaron en un restaurante No, sí, el restaurante Casa Paquita, que es su local, que es precioso Que ahora que lo inauguren, ya le prometí que voy a estar ahí con ella Y bueno, la locación nos encantó porque tiene la energía de Doña Paquita, la del barrio Que era lo que yo quería llevar al público Ok, ¿y qué vamos a ver en el video? Es sorpresa El video ya está en YouTube y en todas las plataformas digitales ya está la canción El video habla justamente de lo que data, de lo que narra la canción Que yo llego en un estado de shock, en un estado emocional Donde estoy vibrando muy bajo por el dolor que me dejó un ingrato Y bueno, de ahí recibo el consejo de Paquita para sentirme mejor Para empoderarme, para alentarme a tener fuerza Para mandar a la persona a quien tuviera que mandar ese mal amor Y bueno, de una manera muy pícara, muy pintoresca lo narro en la canción Ella me da un consejo y definitivamente yo termino la canción tomando el consejo Ana, ¿nos puedes cantar un poco de la canción? Claro que sí Al que te engañe, lo engaño Al que me pegue, le pego Al que me use, lo uso Y así quedamos parejos Al que me insulte, lo insulto Al que me quiera, lo quiero Al que me cuide, lo cuido Pero al que me friegue, lo friego Hay que enseñarles respeto Estoy segura que esta canción va a ser un exitazo, Ana Bárbara Mira, quería también que me comentaras si quieres hacer un dueto al futuro con alguien más Con quien te gustaría Bueno, algunos de mis inspiraciones de las canciones pues son siempre, tienen un muso a veces Tienen como que ya, quien me gustaría que cantara conmigo La canción de mi corazón pues, que fue anueto con Bronco Que por cierto, estamos celebrando 15 millones de visitas en el canal de YouTube Gracias a Dios ¡Bravo! ¡Felicidades! La canción de Cristian Nodal que está aquí llega a 50 millones de visitas Gracias a Dios, la de solos Y bueno, esta con Paquita la de Ibadio Hay dos proyectos más que no los quiero nombrar para que no Para que se logren con todo lo que se necesita el protocolo de los permisos Pero sí quiero seguir trabajando duetos porque creo que acoplar las voces es algo muy bonito Y que el público aprecia mucho, les gusta ¿De los duetos que ya has hecho, hay alguno que creas que haya impulsado tu carrera de manera importante? Bueno, hace muchos años, 20 años, tuve la suerte de cantar con Marco Antonio Folis Uno de mis grandes ídolos y maestros en esto de la música Incluso en la composición, esto siempre ha sido para mí admirable Es de los más grandes maestros que tenemos Y bueno, con Joan Sebastián, aunque no hice un dueto público Cantamos muchas veces con la guitarra juntos Y bueno, grandes maestros, ¿no? Bueno Ana Bárbara, para nosotros ha sido un placer tenerte con nosotros Nosotros estamos transmitiendo desde un restaurante muy importante aquí en la Ciudad de México Donde se prepara la mejor birria de México Doña Trini, le mando un beso con mucho cariño y por favor, siga el consejo El consejo es que no se dejen, ¿ok? Les mando un beso, gracias Mariel Gracias Ana Bárbara, estás hermosa como siempre Voy buscando un corazón que en el verano se perdió Y no hay más indicios que alguien dijo que en otra cama durmió Sigo el rastro desolado, de un amor desesperado Que no dijo adiós, es más dijo, vendría con el alba Y no volvió, desapareció, ni huella dejó Y lo busqué, hasta debajo de la cama Y encontré, pedazos de mi alma Desangrándose, no le importó Buscar doctor, alguna curación Pa' que no muriera de amor